Hola mis amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a estudiar esta semana la lección número 11, José, experto en sueños. La semana pasada no pude subir la lección, pero damos gracias a Dios porque esta semana lo podemos hacer. Entonces esta lección número 11, José, experto en sueños. Y antes de tener la lección, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, vamos a estudiar tu palabra una vez más a través de la lección de la Escuela Sabática. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para comprender tu voluntad para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia nos dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así que las historias que encontramos aquí en Génesis, el objetivo es ayudarnos en la caminata espiritual. Esta semana y la otra vamos a estudiar acerca de José, el experto en sueños. Y el versículo para memorizar esta semana lo encontramos aquí en Génesis 37, versículo 19. Dice y dijeron el uno el otro y aquí viene el soñador. Cuando los hermanos de José dicen estas palabras, José estaba llegando allí al encuentro de sus hermanos y dijeron el uno el otro. Y ahí viene el soñador. La palabra soñador, aquí la lección traduce experto en sueños. Por eso el título de la lección general, no, experto en sueños. Y este momento en que los hermanos de José se expresan así de él y habla del momento en que los hermanos lo reciben. Los hermanos no gustaban de José. Ellos estaban con envidia, con odio acerca de José por causa de los sueños de José. Así que ellos toman la decisión de vender a su hermano a una caravana de comerciantes ismaelitas que por ahí pasaba. Entonces José, experto en sueños. Vamos a estudiar esta y la otra semana desde los capítulos 37 hasta el capítulo 50. En el libro de Génesis tenemos la historia de José. Y es interesante que desde el primer sueño que José tuvo allá en Canaán. Hasta la muerte, hasta su muerte en Egipto. Tenemos todos los detalles de la vida de este siervo de Dios. En Génesis tenemos un gran espacio que es dedicado al libro a la persona de José, a este siervo de Dios. Y esta semana al estudiar verdad la lección, vamos a aprender lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Y hay dos verdades que se mueven a través de esta lección de esta semana. Y la primera de ella es que Dios siempre cumple sus promesas. El Señor nunca falla. Él siempre va a cumplir sus promesas, las promesas que Él nos hace. Y la segunda verdad es que Dios puede transformar el mal en bien. Tal vez el mal que alguien proyectó, maquinó para usted hacerle. Dios puede transformar esto en una verdadera bendición. Así que la expresión es aquí viene el soñador. Da la idea de que aquí viene el experto en sueños, un especialista en sueños. Pasemos a la parte del día domingo que habla de los problemas familiares. En esta parte, la lección nos habla de una dinámica familiar que lleva a los hermanos de José a odiarlo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué los hermanos de José lo odiaban? Y por lo menos la lección nos muestra tres motivos. El primero de ellos es que Jacob, de manera intencional, él quería darle la primogenitura a José. Ustedes saben que José no era el hijo mayor. Mas Jacob había tenido otros hijos con Lea. Pero José era el primer hijo de Raquel. José amaba. José era el primer hijo de Raquel. Mas Jacob amaba a Raquel y por eso quería darle la primogenitura a José. El segundo motivo es que José era un joven acostumbrado a la adulación. ¿Por qué? Porque José entregaba las fallas, los actos cerrados, las malas prácticas de sus hermanos a su padre Jacob. Y un tercer motivo era que los sueños que José tenía parecían colocarlo en un estatus superior a sus hermanos. Entonces, por lo menos esos tres motivos, aquí los vamos a ver en esta parte del domingo. Problemas familiares. Génesis 37, versículo 3, dice. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabes? Esa túnica que Jacob, su padre, le hizo a José de diversos colores era usada solamente por príncipes. Tú te das cuenta que los otros hermanos de José no tenían esa túnica. Y ahí comenzó el problema con sus hermanos. El verso 4 dice. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, los hermanos no tenían más paciencia, no tenían como más tolerar a José. ¿Y de quién era en gran parte la culpa? Bueno, la gran parte era que su padre Jacob, verdad, sin preocuparse, demostraba que José era su hijo favorito. Lo amaba y al darle esa túnica, pues, escogeó preferir a José. Jacob amaba a Raquel. Y José, cuando esto está ocurriendo, estaba allí en la fase de un adolescente. Entonces, gran parte de esa culpa de por qué los hermanos odiaban a José, gran parte de esa culpa la tenía su padre Jacob. Así que Jacob desarrolla esa problemática familiar creada. Y también José tenía parte de esa culpa que sus hermanos lo odiaran porque él le llevaba la información a su padre de todas las malas prácticas de sus hermanos. Así que estos fueron los tres motivos por los cuales sus hermanos llegaron a odiar a José. Y también los sueños que José había tenido, verdad. José tuvo dos sueños. Eso también llevaron a sus hermanos a odiarlo. Y estos dos sueños que José tuvo allí inicialmente en Canaán, él los contó a su padre y a sus hermanos. Dice en el verso 7 de Génesis 37. Dice José a su padre y a sus hermanos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el primer sueño. Y el segundo sueño, ¿cuál fue? Ahí en el verso 9, José le relata a su padre y a sus hermanos. Y soñó José a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo. He aquí he soñado otro sueño y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Parece que aquí en este segundo sueño, el sol aquí representa a Jacob, la luna, a la esposa de Jacob y las once estrellas a sus once hermanos. O sea, toda la familia. Un día se iría a postrar delante de José. Y estos dos sueños ciertamente provocó la ira de sus hermanos. Quiere decir que además de ser José el preferido de papá, comentaba en sus hermanos. Usted haya que tendrá supremacía sobre nosotros y que en algún momento te vamos a servir. Esos fueron los sueños y por causa de esos sueños, las tres situaciones que acabé de mencionar, los hermanos planearon darle un golpe, un ataque a José y así sucedió. Entonces pasamos a la parte del día lunes donde habla de el ataque a José. La palabra de Dios dice que José fue enviado por su padre Jacob a sus hermanos que estaban allí en Siquén, el valle de Hebrón. Así que José de manera obediente fue para allá, mas no los halló allí. Y la Biblia dice que por información de un hombre que por allí estaba, le dice que sus hermanos estaban en Dotán. Y José fue para Dotán. Y cuando él llega allí a Dotán, la Biblia dice en Génesis 37, 18, que cuando sus hermanos, verdad, lo vieron, lo ven venir de lejos. Y antes de que José llegara a sus hermanos, la Biblia dice que sus hermanos conspiraron contra él para matarlo. Usted puede imaginar hasta dónde llegaba el odio que los hermanos le tenían a José. Ellos planearon matar a su propio hermano. Entonces es tremendo como ellos, verdad, planean matarlo y echarlo en una cisterna y allí comentar de que una mala bestia lo había devorado. Pero cuando ellos planean hacer esto, Rubén, verdad, lo libró de que sus hermanos lo mataran. Entonces, Judá tiene otra idea. Y es que Judá comenta que qué provecho hay de que matemos a nuestros hermanos. Mejor vendámoslo. Y ahí pasaba una una compañía de comerciantes ismailitas y Judá y sus hermanos acordaron vender a José. Lee conmigo el versículo 28. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismalitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces aquí notamos que José fue vendido por 20 piezas de plata. Sabes, en esos días el valor de un esclavo era de 30 ciclos o 30 piezas de plata. Pero ellos pagaron, los comerciantes marianitas, pagaron solamente 20, tal vez para que al venderlo pudiesen ganar allí en Egipto, al venderlo por 30 ganar, ganar 10. Entonces José fue vendido por un valor inferior al de un esclavo común. Y aquí en los versículos 29 de Génesis 37, dice que cuando Rubén volvió a la cisterna, no halló allí a José adentro. Y él se preocupó y en los versículos 31 al 34, los hermanos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con sangre. Y esa túnica la enviaron, la llevaron hasta su padre Jacob. Y allí pues Jacob cuando vio la túnica con sangre, él rasgó sus vestidos. Y tuvo muy triste y guardó luto por su hijo José por muchos, muchos días. Entonces aquí nos damos cuenta como al presentar estos problemas familiares. En ese ataque que los hermanos hicieron a José. Los hermanos al ver, al darle esta noticia a José, a Jacob, vieron a su padre sufrir el dolor de una muerte que no había sucedido. Más la lección dice que Dios cumple sus promesas y aquel mal que muchas personas planean contra los hijos de Dios. Estos redundan en bien muchas veces. Entonces tenemos aquí el final de la historia. José llega a Egipto y allá sabemos que finalmente José llega a ser gobernante en Egipto. Así que Dios transforma el mal en bien. Pasemos a la parte del día martes. Aquí la lección hace un paréntesis entre Judá y Tamar. El que tuvo la idea, ¿verdad? De vender a José a los comerciantes y malistas fue Judá. Y es este mismo Judá que se casa con una cananea. Y Judá tuvo tres hijos que fueron Er, Onán y Seda. Er era el primogénito de Judá. Y entonces Judá casa a su primogénito con otra mujer cananea. Y esa mujer es Tamar. Sucede que en ese, en ese, con ese primer hijo que se casa a Tamar y junto con su otro hermano, Onán, ellos mueren. La Biblia dice que esos dos primeros hijos de Judá fueron muertos por Dios. Y entonces Judá prometió que esta viuda Tamar se casara con su tercer hijo, Sela, cuando ya tuviera la edad para hacerlo. Así que es prometido por Judá que su hijo Sela se casaría con Tamar, la viuda. El tiempo pasó, más Judá se olvidó de la promesa que le había hecho a Tamar. Y finalmente Tamar perdió la paciencia con su suegro, con Judá. Y la Biblia nos presenta, y en Deuteronomio 25, versículos 5 al 6, tú lo puedes leer después, que había una ley de cómo en la genealogía familiar, cuando el hermano mayor moría, el hermano menor debía casarse con la viuda. Y esta ley exigía que cuando alguien moría de la familia y dejaba a la esposa viuda sin hijos, entonces esta viuda debía casarse con el próximo hijo del linaje. Esta era la ley del liberato para que la descendencia de aquel hijo que murió fuera preservada. Y esta era la ley que Judá estaba negando a Tamar. Y Tamar cobró eso, solo que Judá no daba oídos. Así que Tamar tuvo una idea. Subiendo por el camino, por donde Judá pasaría, se disfrazó de prostituta. Judá le propuso acostarse con ella, no tenía dinero en el momento, y le prometió pagarle con un cabrito que tomaría de su rebano. Y entonces Tamar, de manera astuta, pide una pertenencia de Judá como garantía hasta que viniese con el cabrito. Y entonces Tamar recibe de Judá un sello, un cordón y un báculo. Eran artículos personales de Judá. Sucede que en esa única relación que Judá tuvo con Tamar, Tamar quedó embarazada. Y era su nuera. Cuando ella aparece embarazada, todos piensan que han deshorrado a la familia y no ha esperado por su próximo esposo, por ser. Y entonces allí Judá hizo una manifestación para que ella fuera muerta por infidelidad. Y aquí está en los versículos 25 y 26 de Génesis 38. Así que cuando sacaban a Tamar para matarla, ella envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. Y ella dijo más, mira ahora, dirigiéndose a su suegro, a Judá, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sel a mi hijo, y nunca más la conoció. Así que mis hermanos y amigos, de esta relación de Judá y Tamar, de esa genealogía, nació Fares. Y este Fares es uno de los ancestros de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y Tamar es la primera mujer que aparece en el linaje del Mesías. Después vinieron otras mujeres, más Tamar fue la primera mujer que apareció en el linaje del Salvador. Bueno, cerramos aquí el paréntesis de Judá y Tamar y pasamos a la parte del día miércoles que nos habla de José, esclavo en Egipto. La Biblia dice que José, una vez vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo allí en Egipto. Y ahora estamos ya en el capítulo 39 de Génesis. Allí José es comprado por un hombre importante en Egipto llamado Potifar. Y José prosperó allí en la casa de Potifar porque el Señor estaba con José. Y Potifar, al ver que José era un hombre bendecido por el Señor, lo nombró como mayordomo de su casa. Leemos aquí en Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde que Potifar le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces vemos aquí que el Señor bendijo la casa de Potifar por causa de José. Y esto, mis amigos y hermanos, se encierra una lección muy importante. Los impíos disfrutan de las bendiciones también por causa de los justos. Y muchas veces los impíos son beneficiados por tener en su hogar, en su empresa, la presencia de un justo. El Señor por amor a José bendijo la casa de Potifar que era un egipcio. Y por amor a usted y a mí como hijos de Dios, el Señor bendice a muchos que también están en nuestro círculo. Esa es una verdad que enseña la palabra de Dios. Y un gran detalle es que José, a pesar de que él empezó a prosperar en Egipto porque Jehová estaba con él, su corazón no se corrompió. A pesar de esa prosperidad en Egipto, José mantuvo su fidelidad al Señor. Y aquí en la parte del día viernes, la lección trae un comentario de la hermana Elena G. de White en el libro La Educación que dice lo siguiente. Cuando se produjo la crisis en la vida de José, allí durante ese viaje terrible que José iba meditando, ese viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez, situado allí en Canaán, hasta la esclavitud que lo esperaba en Egipto. José al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela. José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel a Dios, fiel al Señor. Tomó también la decisión de conducirse siempre como corresponde a un súbdito del rey del cielo. Entonces, mis hermanos y amigos, aquí vemos el secreto de una buena educación. Nosotros los que somos padres debemos involucrar los principios de Dios en la vida de nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos los valores de la palabra de Dios para que el día que ellos estén lejos de nosotros, lejos de nuestros ojos, ellos puedan ser también personas puras, temerosas de Dios y se aparten del mal. Lo que enseñamos a nuestros hijos en la infancia tienen un valor extraordinario. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, realice siempre el culto familiar. Coloque a sus hijos en contacto con la palabra de Dios. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos la palabra del Señor. Así que José, allí en la casa de Potifar, era un joven de hermosa apariencia y ahora José es asediado por la esposa de Potifar que quiere dormir con José y la esposa lo hizo por varios días. Más la respuesta de José es interesante. Aquí en Génesis 39, 9, José le responde a la esposa de Potifar. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es maravilloso, admirable, la lucidez espiritual de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una bella lucidez, lucidez espiritual que tenía este joven. En otras palabras, le está diciendo, yo no puedo estar con usted, no voy a pecar contra mi Dios. Vemos aquí la relación saludable que José tenía con el Señor. Así que, ¿qué hizo la mujer? Lo acusó falsamente y José fue a parar a la cárcel. Más la Biblia dice que aún José allí en la cárcel, el Señor estaba con José. Dios estaba con él en todos los momentos. allí en la prisión, José tiene la oportunidad de interpretar dos sueños y pasamos aquí esa parte final. Jueves, los sueños de Farao. Y dice aquí Génesis 39.20 que el potifar, el egipcio, tomó a José una vez que la esposa lo acusa y lo colocó en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo José allí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José. En todos los momentos de la vida de José allí en Egipto, el Señor estaba con él. ¡Qué maravilloso! Y el Señor le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Extraordinario. Y como te decía ahorita, pues allí José en la cárcel, él interpreta los sueños de el copero y del panadero. y cuando José interpreta los sueños de estos dos oficiales del faraón, cada uno de ellos, ¿verdad? Habló de lo que había soñado. El copero lo hizo, el panadero lo hizo y José interpretó los sueños de cada uno de ellos y José dijo para el copero que su función sería restituida en tres días. Nuevamente, él sería restituido en su posición, en su labor como copero del rey. Y en cuanto al panadero, también José le dice que en tres días sería muerto y sus carnes serían dadas a las aves del cielo. Y cuando ya José terminó de explicarle los sueños a cada uno de ellos, José le hizo un pedido al copero que cuando fuera restituido a su función se acordara de él ante el faraón que hablase al faraón de él de que él era inocente, que no no era culpable de estar allí en la cárcel. Y precisamente tú y yo sabemos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los sueños se cumplieron. El copero fue restituido a su función y el panadero fue muerto. ¿Pero qué pasó? El copero se olvidó de José y pasaron por lo menos dos años, dos años más, hasta que José fue recordado por intervención divina. ¿Cómo José fue recordado ante el faraón? Cuando faraón tuvo un sueño nadie podía interpretar el sueño y se acercaron entonces el copero se acordó de José y explicó a faraón que José interpretó los sueños de forma correcta cuando él estuvo allí preso en la cárcel. Así que de manera apresurada llamaron a José. José oyó el sueño de faraón y en realidad eran dos sueños con un mismo significado. y allí el faraón comienza a relatarle a José el sueño el faraón comenta de que él soñó que siete vacas eran hermosas llenas de carne más habían también siete vacas de feo aspecto y el faraón comienza a contar que también él tuvo otro sueño y el otro sueño es que habían siete espigas llenas de granos saludables hermosas pero después de esas siete espigas se levantaron siete espigas abatidas sin granos y entonces José explicó para faraón los dos sueños que en realidad tenían un mismo significado o sea los próximos siete años en Egipto serían siete años de abundancia que serían seguidos por siete años de mucha hambre de mucha miseria y al tener esa información faraón tomó una decisión que decisión tomó faraón aquí en Génesis cuarenta y uno treinta y nueve al cuarenta miren la decisión que faraón tomó y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono yo seré mayor que tú así que vemos aquí verdad que José fue elevado a la posición de gobernador en Egipto de prisionero a gobernador de toda la tierra en Egipto que asección que ascensión extraordinaria y aquí la lección nos enseña dos verdades bien importantes que comentaba al principio Dios tiene el poder querido amigo querida amiga para transformar el mal por el que tú estás pasando en bien Dios tiene el poder para hacerlo lo vemos aquí en la vida de este siervo de Dios de José Dios transforma el mal en bien a sus hijos y una segunda verdad que enseña la lección es que José fue una bendición por su fidelidad José se volvió una bendición mayor porque usó sus dones para glorificar al Señor además José de interpretar los sueños José poseía el don de la administración y él usó esos dones José usó esos dones que Dios le había dado para glorificar el nombre de Dios y millares fueron bendecidos y salvados porque José usó los dones que Dios le había dado para honra y gloria del Señor y aquí encierra una parte muy muy importante y es que tú y yo también el Señor nos ha dado dones y debemos usarlos para honra y gloria de Dios y cuando hacemos esto de utilizar los dones para la obra de Dios para el avance del reino de Dios en esta tierra que es lo que va a pasar millares y millares de personas van a ser beneficiadas y eso es importante de que nosotros lo entendamos porque así lo hizo José entonces José el experto en sueños termina por aquí cuando José es elevado allí a gobernador de Egipto y la próxima semana continuaremos con la historia de este gran siervo de Dios José experto en sueños entonces mi querido amigos y hermanos que esta lección haya sido de mucha bendición para tu vida y no te olvides compartir este mensaje con las personas que tú quieres que también sean beneficiadas en nuestra caminata espiritual vamos a orar te invito para que oremos Padre celestial muchas gracias te damos Señor por esta maravillosa lección que ha traído preciosas enseñanzas para todos nosotros te pedimos Señor que nos ayudes a confiar en ti Señor a pesar de todo el mal por el que podamos pasar o las personas quieran a veces hacer contra nosotros te pedimos Señor que así como José cuando pasemos por algún mal tú también intervengas de manera poderosa en nuestras vidas y transformes ese mal en bien también Señor te rogamos que tu Espíritu Santo siempre trabaje en nuestras vidas bendice el amigo la amiga el hermano la hermana que ora conmigo en este momento y prepáranos a todos Señor para la segunda venida de Cristo oramos estas cosas en el nombre de Jesús Amén Amén pues bien mis hermanos muchas gracias por compartir este momento de la escuela sabática por estar conmigo en estos minutos y te recuerdo que si no te has inscrito aquí en mi canal pues lo puedas hacer por gentileza y nos vemos con la ayuda del Señor en una próxima lección